Bien, pues nos encontramos en un lugar aparentemente muy seriano, muy céntrico, en una calle que se llama Maestriangulo, está situada muy cerquita de la avenida Viraflores y la Cruz Roja, y aquí se encuentra Luis Martínez, que es el director y el empresario de, uno de los empresarios, de la bodega Valhalla. Valhalla, exacto. Valhalla, que tiene un nombre que es el cielo, ¿no? Exacto, el paraíso de los piquingos. Ahí está. Cuando los piquingos caían en batalla, era donde iban, donde les esperaban llenos de gloria y hidromiel, por supuesto, elaborada por el mismísimo Odín, su gran dios padre, que se las ofrecía como descanso después de esos grandes, duros tiempos de la vida. Luis, ¿cómo se os ocurre, chavales jóvenes, emprendedores, buscar la naturaleza, buscar el concepto miel y trasladarlo a la peticultura? Pues mira, nosotros conocíamos, queríamos montar, como tú dices, prendiendo, un negocio, estábamos viendo hacer cervezas artesanas y demás, pero también estábamos buscando algo, una alternativa a la cerveza, una alternativa al vino, algo que fuese antiguo, para la misma vez que diferente, y eso era la hidromiel. Era una bebida que nosotros la conocíamos a través de novelas históricas, a través de algunos documentos y demás que habíamos consultado, de épocas, de revistas, de películas, y dijimos, ¿es posible llevarlo ahora? Empezamos a investigar, estuvimos mirando, hablando con amigos historiadores, hasta que fuimos buscando recetas, comparando cómo se hacía, cómo se podría hacer ahora, si se hacía en otras partes del mundo, y nos pusimos ellos hasta que nació esto, Bódiga Palajal. Luis, ¿esto es un vino? No, esto es hidromiel, es una categoría en sí mismo, no es ni vino ni es cerveza, es hidromiel. El vino es la fermentación de la agua, pues la hidromiel es la fermentación de la miel. Entonces, cuando nosotros lo vemos embotellado, en teoría deberíamos ver algo en suspensión, que sería agua y miel, sin embargo, está totalmente combinado y es estático. Exacto, es un mosto fluido, como por ejemplo, miren, aquí tenemos una de nuestras botellas y aquí se ve claramente que está totalmente mezclado, no se ven dos colores, no se ve una mezcla, no es algo que esté disuelto como un polvo, no, no, forman ya un único componente, que es la hidromiel, que es una nueva bebida en sí misma. ¿Cuándo se toma esta bebida? ¿Por qué se toma esta bebida? ¿Y cómo se introduce esta bebida en el gremio salero? Pues mira, bueno, cuando se toma o cuando se toma, si nos ponemos en sus orígenes más históricos, en los mejores momentos. Siempre así una bebida de celebraciones, una bebida para conmemoraciones, con ellas se han coronado reyes, se han alabado a héroes. Ha sido siempre un gran momento de celebración, por ejemplo, la luna de miel, la expresión de las bodas, viene de la hidromiel. En la Edad Media se recomendaba, en la primera luna de los casados, beber hidromiel para poder asegurar sin tener un hijo varón y mantener la descendencia. Y hoy en día, pues queremos que todo eso se recupere, que los hosteleros puedan volver a ofrecer esto en sus negocios, en sus restaurantes, en todos sitios, para que esto la gente pueda volver a disfrutarlo y saborear esos momentos de la historia. Bueno, es curioso porque parece que sacamos las leyendas, sacamos la historia, sacamos conclusiones y al final sacamos un placebo, algo que nos deleita casi 20 siglos después. Exacto. Es como saborear historia. Es curioso. Y cómo se empieza a decir, bueno, vamos a nosotros a crear una bodega, vamos a hacer una cantidad de litros importantes, porque estáis ya en una tirada importante. Sí, estamos ahora mismo sobre los 3.000, 4.000 litros mensuales. Eso estamos hablando de casi 50.000 al año. Eso es lo que queremos llegar, ahí estamos trabajando. Es que es una cifra importante. Y cómo está aceptando el público, porque esto es una cosa desconocida. Hasta que tú no llegas, nosotros tuvimos la suerte de conocernos en las ferias de la tapa y coincidimos ahí un treca de nuestro stand de Carlos Sevilla Radio. Y te acercaste amablemente y le dijiste, bueno, probad esto porque queréis que sepáis algo distinto a lo que se estáis tomando. Y nos trajiste una botella fresquita, la pusimos allí y nos tomamos un chupito nosotros no solo, sino todos los artistas que pasaron. Y estaban encantadísimos. Decían, ¿qué es esto? Claro, eso como tú has visto, esa es nuestra gran dificultad. El desconocimiento de la gente hacia el producto. No sabe quién es lo que es. Normalmente es donde nosotros trabajamos más. Poco a poco lo vamos metiendo en distintas ferias, en eventos, haciendo catas en todo tipo de lugares. Estamos moviéndonos mucho ya a nivel nacional para que la gente lo conozca. Porque una vez que la gente lo conoce, al igual que tú, Carlos, se queda enamorado de ellos. Los hosteleros y los gourmet, que son palabras muy... Son la gente que están prácticamente arreglando y dirigiendo lo que es toda la hostelería a nivel nacional, tocan un producto nuevo y como son innovadores, no dudan en absoluto en llevarlo a su terreno y además buscarle incluso combinaciones posteriores. Exacto. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, con la Escuela Superior de Hostelería. Hemos tenido ya un par de eventos y demás y algunas colaboraciones con ellos para que esos nuevos hosteleros que van a salir, esos nuevos señores del gourmet que van a salir de esta gran escuela de superior hostelería que tenemos aquí en Sevilla, pues ya vayan marcando esto en estas tendencias. Había gente que ya nos ha estado hablando de todo, desde en cocina, distintos platos con combinaciones con coctelería, coctelería súper sofisticada con distintas combinaciones de hidromiel. La gente de los coctelerías, los profesionales de la restauración están expectativos, están alucinando, están haciendo muchas cosas muy interesantes con esto. ¿Qué has visto tú hacer con hidromiel en la gama de coctelería? ¿Has visto algún diseño ya avanzado o has visto algunas pruebas? Sí, he visto, he probado, incluso hay algunas pruebas que nos han matado además, de momento todavía no están terminadas y no te he podido ir adelantando nada. Pero ya había cosas curiosas, combinaciones de hidromiel con vino y a la misma vez con tónicas y ginebras y te da... es el arte del coctelero, ¿no? Poder sabotear cada uno de los licores que pasa por la copa sin que se te mezclen, pero a la misma vez sin que sepan separado y darte todos los matices. Y con el dulzor que tiene, por ejemplo, una bebida como esta, como por ejemplo nuestra doble miel, le da mucho juego para trabajar con bebidas fuertes y secas, contrastándola con este dulzor. Es curioso que tenéis una amplia gama, aunque prácticamente la doble miel es la que se está trabajando como producto estrella, pero lo que no cabe duda es que hay una variedad importante dentro de las bodega Bajalas. Sí, tenemos cuatro variedades. La doble miel, como te he dicho, es nuestro estrello, ¿no? Su nombre indica llena de miel artesana de aquí de la Sierra Norte de Sevilla, sobre todo de la zona de Castellblanco, Los Arroyos, una miel de excelente calidad, pero también tenemos otras tres variedades. Tenemos, esta es una de hidromiel dulce, tenemos una semidulce, que es nuestra freya, una hidromiel de frutos de bosque porque tiene una segunda maceración con un infusionado de frutos rojos, que le da un color rojo, rosa intenso, pero la misma vez tiene un toque de dulzor con un toque de cierta acidez y eso da un contraste en el paladar que suele gustar mucho. Después tenemos dos semisecas, bueno, mejor, una semiseca y una seca. La tradicional, que es nuestra semiseca, que está inspirada en la que bebían, por decirlo así, los vikincos, ¿no? Los reyes vikincos como Ragnar Lobro y es una hidromiel semiseca con un cierto toque asidrado, un poco astringente y que sí recuerda un poco ese sabor a la miel, ese cuerpo y tiene un color turbio porque no es ni filtrada ni brillantada, recordando ese toque artesanal, y la boliega como se la hacían auténticamente los vikingos cuando la hacían en su momento. Y la última, aunque no por ello menos importante, es nuestra hidromiel clásica, que la hacemos inspirándonos en lo que fue la época clásica. La hidromiel la bebían ya incluso ante los vikingos, la Edad Media, en la Antigua Roma y en la Antigua Grecia la bebían, ya tanto romanos como griegos, incluso el mismísimo Julio César hizo la hidromiel como su bebida predilecta. Sí, eso es lo más curioso. Y si paseamos por la historia, también estáis en una línea también de mermeladas, ¿no? Dentro de la página web se ve perfectamente, bueno, que tenéis otro tipo de manjares que han salido de la miel, son combinables también en la fruta para los desayunos. Exacto, siempre lo que son es productos totalmente naturales, ¿no? Es un poco nuestro sello, productos de nuestra tierra, de Andalucía y de Sevilla, sobre todo de Sevilla y que siempre sea natural, ¿no? O sea, tenemos aquí muchísimo que ofrecer al mundo y estamos trabajando porque a eso pues se puede ofrecer y que puedan gustarlo. Y las mermeladas todas las hemos hecho con origen a sus variedades, por ejemplo, con nuestra hidromiel. Puedes combinarlas con patés o a lo mejor con unas carnes secas y te dan un auténtico placer en la boca. Las mermeladas es un punto importantísimo en los gourmetes, eso que acabas de decir, que son combinables y son unos puntos de inflexión que se ponen junto con los salados, con los secos, con los suaves, con los dulzones, todas las combinaciones. Te llega a dar esa quinta del pastel, ¿no? Ya tienes algo seco, tienes algo dulce, pero mete esa mermelada en medio que es lo que te hace que todo se conjunte como una sola pieza. Yo quería insistir, Luis, cuando llegan los comerciales o podríais vosotros que hacéis o bien feria o así demostraciones o hacéis disgustaciones, más que otra cosa, disgustaciones que es lo que hacéis, porque es totalmente gratuito y con unidad de que es promocionar el producto que la gente lo pruebe, que después de fila. Te preguntan eso, ¿cuánto se toma la hidromiel? Por ejemplo, Aiza, ¿es tan dulce? Por ejemplo, la hidromiel dulce como la doble miel, pues por supuesto como postre, con cualquier tipo de comida, siempre puede entrar magníficamente con un buen postre, aunque yo también le recomiendo que estando bien fresquita, digamos, o metiéndola en una jornada en la nevera, entra magnífico de noche con una copita, agarrándose uno ya que haya acabado después de un largo día, es una delicia también. Sí, puede entrar como si fuera un milafrutado, ¿no? Exacto. Claro, puede recordar como una michela, como un Pedro Mienes, pero sin llegada, no llega a empalagar tampoco la boca, es dulce pero sin ser empagagosa, entonces entra muy bien y un poco fresca es exquisito. ¿Cuáles son los proyectos de Bajala en lo que queda de temporada, me refiero del mes de junio al mes de diciembre que tenéis en puerta, que ya debí estar casi expectativas a lo que va a ser la gran campaña de la Navidad? Exacto, pues mira, en breve te adelanto sin como primicia, vamos a sacar un nuevo sabor, vamos a sacar una edición especial la semana que viene con miel de azahar, una hidromiel hecha solamente con miel selecta de azahar, recogida aprovechando, tanto queríamos darle auténticamente el carácter de nuestra tierra y nada como el azahar de Sevilla, la fuerza que está teniendo esto y queríamos también con todo lo que se está moviendo en Sevilla con lo que es el mundo del cine, cómo está moviéndose, la cantidad de series que se están rodando y películas y en esta en especial nos hemos basado con esta gran serie de sitios en la que también se consume hidromiel con Juego de Trono. Vamos a sacar una edición especial con el cierre de esta temporada de Juego de Trono de hidromiel de azahar, inspirada en Sevilla, con la miel de Sevilla, con el Juego de Trono como se rodó aquí para que todo el mundo pueda disfrutar y evocar y verse dentro de esa serie, de esas novelas y de ese mundo de fantasía. Bueno, a mí se me ocurre como hombre dedicado a la televisión, que podría ser una figura loca, en Sevilla el azahar se bebe hecho hidromiel, ¿no? Algo sí, algo sí. Estamos trabajando algún tipo de claim en esa línea. Algo como la miel que se bebe. Sí, sí, sí. Y el azahar que se bebe, porque no solamente se ve, se huele, sino que además se va a poder degustar en el pardaro. Entonces, eres casi los cinco sentidos en la mano el producto. Los volvemos me están diciendo que cuando se llega con el producto son exigentes, pero el control de calidad lo pasan automáticamente y entonces están un poco deseándonos ver las combinaciones y las posibilidades, ¿no? De hecho, ustedes, supongo que cuando entráis en los grandes restaurantes, queréis que vuestro producto llegue al final no como un chupito, sino como una copa de calidad, ¿no? Exacto. Como una copa que tú puedas degustar a lo largo de la comida, como con cualquier otro buen vino lo harías. Pues que la hidromiel sea algo más que se sume a lo que es a tu día a día, al degustar de una buena cena, que vuelva a esos tiempos donde era el símbolo de las celebraciones, de los grandes momentos, de cuando la historia cambiaba, se celebraba con una copa de hidromiel. Pues que todo eso vuelva a surgir de nuevo. Hemos querido hacer la entrevista aquí, a pie de demostrador, porque antes de pasar la oficina creíamos que estuviera aquí un poco donde viene la gente también a comprar el Vajala, ¿no? Viene a comprarlo porque está ahí un despacho abierto en la calle Maestro Angulo, Maestro Angulo, número 6 de Sevilla, y aquí tienen las bebidas. Además, está en un precio muy asequible, yo creo que está muy por debajo del precio porque la calidad es mucho más alta del precio. Pero de momento lo que queremos es que todo el mundo pueda disfrutar de ello, indistintamente los bolsillos que tengamos unos u otros, que todo el mundo pueda disfrutar. No solamente los gourmets deben ser algo para ricos, digamos. Todo el mundo debe poder disfrutar este manjar y preferimos apretarnos nosotros un poco del cinturón y que todo el mundo lo disfrute. Son botellas que están en un margen entre 6 y 12 euros, que es un margen buenísimo, cualquier vino de calidad y tenemos magníficos vinos aquí en Sevilla sin salir de Sevilla, ¿eh? Y estamos, bueno, en la Sierra Norte con sus alcoholes de lo que son los aguardientes, todos los destilados son magníficos. Y Sevilla está sacando vino de cualquier lado, ¿eh? De Espartina, bueno, está en la cabeza, si te va un brete, si te va, bueno, el aljarafe, ya sabemos lo que es el vino, pero además están buscando marcas y están consiguiendo marcas de las universidades de origen, ¿no? La universidad de origen será un punto a cerrar en poco tiempo de hidromiel, ¿no? Sí, es en algo en lo que estamos trabajando, pero eso es algo muy laborioso. Nos queda mucho trabajo por delante, pero es algo por lo que estamos peleando y queremos también llegar a conseguir. ¿Qué futuro es el que ves como empresario a medio plazo de la introducción de, no solamente de productos, sino de productos nuevos, de los compañeros que están apostando por otros tipos de líneas, pero que todos más o menos compras ahí en la hostelería? Pues, hombre, yo a todo el mundo le recomiendo el Yo Peleo por España porque, hombre, es el gran escaparate de la hostelería y el mundo gourmet a nivel mundial, ¿no? Directamente, aquí esto es un sitio de turismo, de delicatessen, de gourmet, aquí la gente que viene, venga donde venga, sabe que se come bien, que se puede beber bien y que todo es de buena calidad, ¿no? Pues, utilizar España como que sea nuestro trampolín para poder salir de Europa y a los grandes mercados. No queremos frenarnos aquí, sino queremos llegar mucho más lejos. Luis, había incluido en la época vikinga los cuernos también, ¿no? Como parte también de lo que es una presentación del producto. Exacto. ¿Cómo se ha ocurrido la idea de, por los vikingos, supongo yo, ¿no? Claro, exacto. Con la idea de los vikingos como bebían ellos y demás, y como tenemos una inspirada en su línea, pues que digamos, bueno, ¿cómo que no? Para terminar de sentirte auténticamente como un vikingo, tomarte tu hidromiel en un puerno vikingo, ¿no? Y son auténticos puernos de hasta natural, de vaca o de búfalo, pero puerno natural, pulido, preparado para beber. Me gustaría ahora que te dijera la cámara y entonces, bueno, ahora es el momento de pedirle a los hosteleros o a la gente de la que están en los bares, ¿no? Que también son hosteleros de otra línea y los gourmet, los costeleros, ¿no? Que también tendrán que ser la hostelería mágica en Sevilla, porque tenemos los mejores especialistas en hostelería del mundo. Una llamada a tu producto. Pues, hombre, ¿qué les puedo decir que no ha comentado nada? Si quieren sorprender a sus clientes de una forma grata e inolvidable, ofrezcales mi hidromiel Valhalla y les aseguro que el éxito está garantizado. Pues, don Luis Martínez, director de Bodega Valhalla y empresario, falta tu compañero que lo veremos otro día, ¿eh? ¿Qué se llama? José Ramón. Pues a José Ramón también daré las gracias y encantado de estar con nosotros y, sobre todo, que esto influya y sirva de toque de atención a todo el mundo que quiera conocer un producto que ya conoce a los empresarios y después te lo haces un buen empresario y siempre un buen producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Hasta ahora.